Trollencio 911 Precaución, solo personal autorizado. Muy bien caballeros, necesitamos nuevas ideas para un próximo video de Trollencio 911. ¿Alguien tiene algo que aportar? Eh no sé, yo solo vendo droga, ¿quieres crack? Y si hacemos un documental, últimamente en el rating se ha ido mostrando que Pikachu es el personaje más amado del canal, y también el más odiado, y si hacemos un video preguntándole a sus compañeros que tal se llevan con él, quizás sea buena idea. Pues parece una idea poco creativa, pero necesitamos llenar espacios, se viene en el especial de navidad y fin de año, así que mientras podremos sacar esta mierda. Oye, ¿y dónde está Trollencio? No pudo venir. Pues como ustedes saben, él está editando el video. Acierto. ¿Alguna otra idea? Oye, eso no me parece nada mal, se volvió loco, se volvió loco. Desde los estudios Trollencio 911, les presentamos el especial razones para odiar a Pikachu, y con ustedes, Pikachu. Jeje si, hola hola, ¿cómo están todos? Mamá me envuelve. Ajá, sí muy bien, vamos Pikachu, cuéntanos de ti, ¿qué es de tu vida, de tu día a día en el mundo del GTA? Bueno verás, mi vida es muy sencilla, soy una persona como todos, y diariamente debo ir a trabajar como todo ciudadano de bien. ¿Y qué es lo primero que haces en tu vida? Lo primero que siempre debo hacer es levantarme temprano para no llegar tarde al trabajo. Luego, tomo las llaves de mi auto. Joder, vamos vamos vamos. Vamos joder, está en verde. Mueve esa mierda del camino. Ah joder, ¿por qué tanto escándalo? Soy una reportera de televisión. Que lo muevas puta. Ah carajo, esto va para largo. Joder. Bájate del coche, maldito viejo hijo de joder. Pero que demonios. Reputísima madre que te recondra de negar de mi cariño, carajo. Ah carajo. Mierda, cierto que no sé conducir. Pero la puta madre me han robado, voy a denunciar esto a la policía. Caquita. No veo, joder no veo. Mierda. Uf, por suerte frené a tiempo. Y así es, voy camino al trabajo diariamente. Como puedes ver, es un proceso muy fácil. Ajaj, sí bueno. Ahora cuéntanos cómo te va cuando estás en la oficina. Ah más fácil aún, siempre llego a tiempo a trabajar. Joder, la calle es una jungla. Hola María, hola Francisca. ¿Cómo va todo? ¿Ya tienen listas esas nóminas? Debemos pasar el extracto de noviembre la otra semana. Voy a sentarme. Ahora sí el que es de. Pues sí, parece ser un trabajo muy fácil. No siempre, a veces hay que agregarle diversión. Voy a beber un whisky, glu glu glu, está más bueno que kikendo, glu glu glu. No siempre, no siempre. No siempre, tampoco, yo soy mentira, no soy mentira la otra semana. No como esластиña, mi mujer es mentira, no por suerte a que te acusamente a ganarse la cual. No es tan higurr 4, no perten ni something, creerás cancelled y no te cu initiative que han quedado del mismo leire. que a pesar de todo tienes una vida tranquila. Claro que sí, mi vida es muy tranquila. Pero, también nos han dicho que participaste en momentos históricos de la historiosa historia histórica de la humanidad. Ah, cierto, estuve presente en muchos momentos trascendentales de la humanidad, una de esas fue cuando se hundió el Titanic. Oh sí, qué buena forma de descansar, frente a la puesta de sol. Les habla su capitán, hay una isla en la punta del lado de sus jefas, tomaré maniobras evasivas, su gestión de las boladas. No, 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 no. Yo las bendigo bestias. Joder, espero valga la pena, he hipotecado el cubito de basura donde vivo para apostar. Y bien, damos inicio a la batalla. Y comienzan, el velociraptor le está partiendo toda su puta madre al otro velociraptor. Damas y caballeros, esto es impresionante, oh Dios mío, es espectacular. Mira cómo le rompe toda la jeta, mierda. Voy a llamar a su jefa, joder, ha ganado el velociraptor, mierda. Se va a salir del cuadrilátero, ahora ataca al público, joder, nooooo. Aún seguimos al aire, cuando acaba esta mierda. Tranquilo Pikachu, hemos decidido llamar a tus amigos para que te lo cuenten. Es un cabrón, no merece respeto, siempre me mete en problemas. A mí también me metió en problemas. Yo no lo conozco. Hola, ¿saben qué día es hoy? Quiero una galletita. Ay mierda, son los pendejos. No tengo nada en su contra. Bueno sí, el otro día estaba soñando con Jennifer o Renzi. ZZZZ Jennifer, ZZZZ que culo, ZZZZZZ. Levántate. Ve a buscar comida holgada. Me cago en su pica madre. Lo ven, es un hijo de puta. Ay si tus tetas, solo eres un puto llorón, a ver si aprendes a ser menos malica. Ya Pikachu, CJ tiene razón, por eso te odiamos, por ser un pendejo. Vamos Messi, cuéntanos que te hizo Pikachu. Pues, verás, el otro día estaba llegando a mi casa cuando de repente... O si nena, ¿estás preparada? Te tengo un super macho alfa para esta ocasión. Muéstrame que tienes para mí. Saluda a Pikachu. O si perra, vamos, quítate toda la ropa. ¿Pero qué cojones? O si o si a... 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 Y desde entonces, tengo que lavar el colchón de mi cama ocho veces al día. Ay pero qué marica, ni siquiera pude venirme, llorón. Pikachu, nos han dicho que tienes serios problemas de comportamiento. ¿Es verdad eso? Para nada, soy muy obediente. Pues aquí en el camerino hay alguien que dice lo contrario. Ay no me jodas. Es una puta rata malcriada, nunca aprendió nada, no sabe ni dar la patita, es muy desobediente. Ese cabrón, sus métodos de educación son muy jodidos, el otro día recuerdo que me hizo saltar de un... Joder, la verdad sigo sin entenderlo, saltar desde un avión de carga como me va a educar. Estás cuestionando mis métodos de educación. Eh, no, no, claro que no, es solo que le tengo miedo a las alturas. Mira, una pica puta. ¿Dónde? Hijo de puta. Oh joder, estoy vivo, weah. Sé que estás ahí, no te ocultes más. Vaya vaya, ni siquiera volteaste la cabeza para verme. ¿Recuerdas este lugar verdad? De hecho no, no sé que tratas de transmitir con esta escena a tus suscriptores. No es nada importante, no siempre deben haber groserías y cáncer en los videos, al menos pienso que necesitamos esto para apaciguar las cosas. ¿Estás loco? No. Me estoy haciendo viejo. La verdad es que esto lo hiciste para rellenar espacio, yo me voy a la mierda. Lo que digas, enano con disfraz de ardilla amarilla. Tu jefa. Sí. Después de todo, soy un enano con disfraz de ardilla amarilla. Y así, Pikachu aprendió a convivir con el odio de todos, o no lo sé, algo me dice que esto no acabará bien, lo sabremos en el próximo video, será el especial de navidad. Pero bueno, muchas gracias a todos por ver este video, no olviden comentar, dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar, nos veremos el 24 de diciembre, adiós. Te gustaría ser saludado al final de mis videos así como a esas personas hace un momento, es muy fácil, solo debes ir a mi página en Facebook y compartir cada video que suba, así revisaré los videos compartidos y determinaré que personas saldrán saludadas en el próximo video. Hasta pronto.